Estamos de vuelta en 7 Magazine en la 7 de La Rioja y ya saben que cada martes abrimos una ventana al patrimonio cultural, al patrimonio artístico y esta semana lo queremos hacer al patrimonio natural de La Rioja. Todo un privilegio y todo un lujo que hoy también nos acompaña David Antón, él es el presidente de Riosa Nostra. Hola David. Muy buenas tardes Silvia. ¿Qué tal? ¿Te ha tocado esta semana a ti? Muy bien, sí, me ha tocado. Yo creo que ya hacía falta también y teníamos ganas de abrir una ventana al patrimonio natural de La Rioja que es mucho y muy variado. Efectivamente, pues bueno, durante las últimas semanas pues mis compañeros, tanto Isaac como Diego han venido hablando un poquito de lo que es el patrimonio histórico artístico, un patrimonio que en ocasiones está un poco más descuidado, más deteriorado, como pudimos ver pues por ejemplo con el monasterio de Rute en la zona de Ventas Blancas, otro patrimonio que está mucho mejor conservado como fue el monasterio de Cañas y bueno, pues junto a todo este patrimonio histórico artístico pues también tenemos una gran cantidad de patrimonio natural y bueno, pues durante los próximos minutos pues vamos a hablar un poquito de ello. Vale, creo que la percha, digamos, como se dice en los medios de comunicación es el hablar del Día Internacional de los Bosques o Día Forestal Mundial que se ha celebrado si no me equivoco este domingo, perdón, el sábado con el inicio de la primavera, ¿no? Eso es, eso es, fue el domingo pasado coincidiendo con el tránsito del invierno a la primavera, el Día Forestal Mundial que también se lo conoce de esta forma y bueno, lo que es este Día Internacional ya se hubo una propuesta por parte de la Organización Forestal Mundial de celebrarlo hace justo exactamente 50 años y bueno, ya desde las Naciones Unidas, desde el año 2013, tiene un día oficial que es este 21 de marzo y ello pues bueno, también va acompañado de lo que es el día 22 que es Día Mundial del Agua. Entonces, pues bueno, tanto los bosques como el agua son esencia básica de lo que es el patrimonio natural riojano. Tenemos que celebrar este tipo de días internacionales para fijarnos en estos días, para ser más conscientes de la importancia que tienen los bosques en nuestra vida también, en la sociedad, en todo. Sí, efectivamente, a ver, los bosques y los montes y todos los ríos están ahí siempre, lo que pasa que hay que tener una concienciación global sobre ellos, hay que saberlos conservar y en este caso lo que es nuestra plataforma, nuestra asociación desde Riosa Nostra, lo que queremos también es divulgarlos y darlos a conocer pues a toda la población de La Rioja y bueno, y si es posible pues también atraer a la gente de fuera para que los vea, los conozca y los disfrute. Bueno, pues es un lujo, vamos a conocerlo, señores, pónganse cómodos porque con David vamos a hacer un recorrido por los bosques riojanos, yo no sé por dónde quieres empezar, David, ¿qué es lo más importante que te gustaría destacar? Cuéntanos. Bueno, pues sobre todo la diversidad, en lo que se refiere a los bosques, no hace falta irse a las zonas de montaña arriba del todo para ver bosques, ni las zonas de media montaña, luego veremos algún ejemplo de bosques que se encuentran fuera de estos límites, pero bueno, sobre todo destacar la gran diversidad y en este aspecto pues podemos destacar sobre todo que La Rioja presenta una dicotomía geográfica y geológica que consiste en que sobre todo a partir de los 30 kilómetros que nos separamos del eje de la cuenca del Ebro hacia el sur, hacia allá, la cabecera de todos los siete grandes ríos riojanos, nos encontramos ya con zonas de montaña, con serranías, con una gran diversidad forestal, vegetal y animal y es algo totalmente maravilloso que nos podemos, que un mismo de un fin de semana nos podamos ir a cualquier serranía que nos pille cerca de nuestra localidad, sobre todo es eso, que también nos pilla muy cerca de casa. Claro, eso es la grandeza de nuestra tierra, de nuestra comunidad, quizás por eso a veces estamos confundidos y pensamos que en tan poco territorio no puede existir esta diversidad. Sí, sí, pues lo existe y tenemos grandes valles, grandes cuencas que nos podemos recorrer, como digo, podemos hacer todo tipo de rutas, unas fáciles, otras de dificultad media, otras más duraderas y más extensas y bueno, pues eso ya es lo que nos queramos complicar. Por lo general yo aquí digo que en La Rioja no tenemos unas rutas extremadamente agresivas de montaña ni que sean tremendamente peligrosas, siempre que salgamos al monte, por supuesto que hay que tener una serie de medidas de preparación, pero bueno, es lo que digo, o sea que nos podemos complicar todo lo que queramos, pero por lo general las rutas aquí son bastante fáciles, llevaderas y lo que hay que intentar es hacer disfrutar de todo este patrimonio natural que tenemos. Fíjense ustedes, qué buen plan para esta Semana Santa en la que nos va a tocar estar en La Rioja, todo apunta que el tiempo nos va a acompañar además, o sea que vamos a proponer cualquiera de estas rutas porque seguro que no todas las conocen y sí, merece la pena. Eso es, como suelo decir, tenemos un bendito problema esta Semana Santa, o sea, que no podemos salir de La Rioja, o sea... Y no podemos, y conocer todo, tampoco, nos faltan días, ¿eh? Eso es, pero bueno, tenemos un patrimonio natural excepcional, o sea, podemos hacer rutas por todos los lados de La Rioja y lo que digo yo, o sea, tenemos tres cosas para hacer dentro de este programa. Primero, visitar todo lo que podamos, no solo lo del patrimonio histórico, artístico, del patrimonio natural, sino que encima, aparte de ello, lo que tenemos que hacer es además hacer consumo, hacer gasto, o sea, mover la economía y en tercer punto, aparte de todo ello, lo que hay que hacer es divulgarlo, porque esta Semana Santa, pues, no va a haber casi gente de fuera, pero en las siguientes va a venir gente de fuera y tenemos que dar a conocer nuestra tierra de tal manera que crea unas sinergias que consiga atraer a más gente, más recursos, más oportunidades, más economía, más riqueza para nuestra tierra y en eso, pues, es otra de las labores en las que está haciendo Meya Rioja Nostra. Desde luego que sí, en esa labor de divulgación que vosotros nos transmitís a nosotros y a todos los espectadores para que luego nosotros seamos guías y prescriptores y recomendemos esos lugares que hemos visitado en La Rioja a quienes vengan amigos, familiares de fuera para poder ayudarles y compartir esos lugares. Eso es, o sea, que sí, está muy bien las campañas promocionales que pueden hacer desde el gobierno de La Rioja, desde los distintos ayuntamientos de las distintas comarcas, pero bueno, al final lo que prima también en este caso es que nosotros seamos capaces también de divulgar toda nuestra riqueza, todo nuestro patrimonio y por eso hay que darlo a conocer. Entonces, pues, lo que me refería, que es muy importante eso, las campañas institucionales, pero el boca a boca y hoy en día existen unas cosas que se llaman redes sociales que son vitales para dar a conocer todo nuestro territorio y todo nuestro patrimonio. Que somos nuestros mejores prescriptores, sin duda. Y hoy queríamos abrir una ventana al patrimonio natural, estábamos repasando algunos de los bosques y serrenías riojanas, voy a nombrar algunos de ellos, la Sierra de la Demanda, bueno, este sin duda tiene una importancia tremenda, me gustaría que nos contaras tú también algo, Diego, sobre la Sierra de la Demanda. Bueno, pues, es una de las grandes joyas de La Rioja, naturales, tenemos distintas, distintas montañas y, por supuesto, bastantes rutas para hacer por toda esta, por esta sierra, pues, me viene la cabeza, pues, sobre todo lo que es la zona del Cordal de la Demanda, con los que se llaman dos miles riojanos, todos los picos que recorren desde la cruz hasta el San Lorenzo, es una bonita zona en alta montaña, luego tenemos zonas un poquito intercuenca, como puede ser una ruta bastante atractiva que realice, por ejemplo, este verano, en la zona de los siete puentes de Azarrulla, bastante bonita en cuanto a la diversidad vegetal, y luego ya si nos vamos un poquito más desde oeste a este, nos encontramos con también la zona de los pan crudos y con todos los montes que rodean a la zona de Balvanera, también es muy bonito y muy atractivo la zona de Anguiano, con todos sus montes, y bueno, pues, también junto a ello, pues, también nos podemos ir junto a los montes que están cerca de Pazuengo, de Pazuengo, os digo, y bueno, pues, en definitiva, pues, toda la cuenca del río Hoja es muy llamativa y, desde luego, que, pues, es otro de los planes que podemos hacer durante todos estos días que van a venir de Semana Santa. No vamos a saber a qué atinar de tantas cosas que tenemos. Luego creo que vamos a abrir un portal especial a las especies predominantes de la río Hoja. Eso es. David, vamos con ella, si te parece. Sí, eso es. Pues, pues, nos encontramos, sobre todo, las especies que predominan arbóreas, nos encontramos en todos los bosques, sobre todo, lo que principalmente es el haya. Esta nos encontramos, pues, por decir un ejemplo, que es el que más suele conocer la población, la gente de la río Hoja, pues, uno de estos espacios es el Ayedo de Tobía, o sea, el Ayedo del Rajao, un espacio tremendamente bonito, sobre todo, para visitar en el mes de otoño, con el cambio del colorido de las hojas y, sobre todo, pues, porque en este entorno nos encontramos articulada una ruta a través de un sendero que recorre durante diez kilómetros toda esta zona densa de bosque y que, encima, pues, además tenemos un área recreativa en la cual podemos descansar, disfrutar y, sobre todo, pues, oye, a los que nos gusta también la fotografía, tomar mucha cuenta de ello ahí. Ahí está, el Ayedo del Rajao de Tobía. Vamos con el Ayedo de Bonicaparra. Sí, pues, es otro Ayedo que se circunscribe también a la zona de la Sierra de la Demanda, muy cerca también de una aldea que es muy bonita, que se encuentra en la zona de Azcaraí, la aldea de Turza y, bueno, pues, aquí también predomina, también es una zona un poquito de bosque mixto porque también nos encontramos ya en la parte de arriba con un poco de pinar y, bueno, pues, sobre todo una zona bastante umbría para realizar, sobre todo, en la época de verano cuanto más aprieta el calor y, bueno, pues, que también en este caso va acompañada, si no recuerdo mal ahora mismo, creo que también hay una zona, un área recreativa en la parte de arriba de Bonicaparra, donde podemos disfrutar de unas grandes vistas ya a toda la zona del San Lorenzo. ¡Qué bonito! Es espectacular, la verdad. ¡Qué bonito! Pinar de Ortigosa, aquí vamos a hablar del pino silvestre. Eso es, sí. Es un tipo de pino característico de esta zona, el pino silvestre, que se da sobre todo en todas las laderas del Mojón Alto y, bueno, se extiende ya hacia la zona del Rasillo y la verdad que suele ser también bastante provechoso pues para la gestión de recursos madereros de la zona. La producción maderera en esa zona es importante. Y, sobre todo, pues, destacar de esta zona. También tenemos un área bastante utilizada por los turistas, que es la zona del Robledillo, que también cuenta con una serie de merenderos, un área de esparcimiento y, desde luego, pues que también es una zona bastante bonita, sobre todo, pues también en la época de verano, que es cuando más calor hace, podernos distraer ahí. Eso es. Vamos con alguna otra apuesta más, el Acebal de Valgañón. Aquí el Acebo es lo que me ha animado. Eso es, es una especie bastante llamativa. No se da muy en extensión en la Rioja, pero, bueno, es un árbol de carácter arbustivo bastante bonito, sobre todo por el tipo de hoja. El fruto característico de color rojo que predomina, sobre todo a partir de la época de finales del otoño y de invierno. Recomiendo nunca comer el fruto este del Acebo. Decorativo, muy navideño, ¿no? Es decorativo, es ornamental. Pero, sobre todo lo que es comer, no lo recomiendo. No lo recomiendo. Es muy bonito. Y también hay que destacar, sobre todo, que desde la ermita de Tres Fuentes, tenemos una magnífica ruta que nos lleva hasta la dehesa de Valgañón, donde hay una laguna y donde tenemos un paraje totalmente maravilloso con una gran diversidad también vegetal y animal. Y, desde luego, que es otra de las grandes rutas que tenemos cerca de la cuenca de Loja. Apunten a Cebal de Valgañón. Nos vamos ahora hasta el Carrascal de Villarroya. Eso es, el Carrascal de Villarroya. Hablaba al principio que no hace falta irse tan arriba para encontrar un bosque. O sea, mismamente, en una de estas zonas, en la carretera entre Grávalos y Villarroya, nos encontramos todo este conglomerado de encinas, la mayoría de ellas centenarias, y que forman un paraje, la verdad, bastante llamativo. Desde ahí, pues bueno, nos podemos acceder también en bastantes rutas, unas que incluso van hasta Peña y Sasa, al Monte de Gatún, también podemos llegar al Monte de Hierra, donde arriba tenemos un santuario en ruinas, de la época cisterciense, que guarda bastante relación con el monasterio de Fitero, que lo vimos en programas anteriores. Y, desde luego, pues que bueno, también es un paraje bastante llamativo y que, por supuesto, como he mencionado en los casos anteriores, también tenemos un área recreativa con columpios y donde podemos entremezcarnos con la naturaleza en este espacio. Y de Villarroya nos vamos a un territorio más camerano, para descubrir la dehesa de San Román. Eso es, también es un espacio bastante llamativo, este de la dehesa, con una serie de rutas que podemos hacer hacia uno de los despoblados del Camero, como es Santa María de Cameros, y bueno, y que son fiel reflejo de todo el antepasado de las tradiciones, sobre todo relacionadas con la transhumancia en La Rioja, en esta parte de Cameros. Y bueno, pues también la verdad que es bastante llamativo para hacer bastantes rutas por esta zona de La Rioja. Eso es. Vamos con otra. Una propuesta de ruta que nos hacías, David, la Sierra de Aez, 15 kilómetros de ruta, en un tiempo aproximado de 4 horas. ¿Por qué has querido destacar esta propuesta de ruta? Bueno, es una serranía que se encuentra en la zona de La Rioja media-media baja, que puede pasar desapercibida, pero tiene un alto valor ecológico, sobre todo por la gran diversidad de especies, porque a medida de que, como vamos a ver en esta ruta, pues según vamos subiendo hasta coronar el pico, que es Cabiz Monteros, nos vamos a encontrar con grandes zonas de robles, de alledos, incluso de pinos, y bueno, es una ruta, sobre todo, bastante atractiva y fácil de realizar, que incluso, pues oye, si los niños están acostumbrados a realizar actividades de senderismo, también es bastante factible, e incluso, pues es otra de las propuestas que podemos hacer ahora en estos fines de semana y en lo que viene de Semana Santa. Por tanto, una propuesta familiar, partiendo, pones, de los pueblos del Valle de Conde, de las ruedas. Eso es, desde la pequeña localidad de las ruedas, tomamos ya una sendera, un camino forestal, que nos llevará hasta lo que es la balsa de las ruedas, situada a dos kilómetros del municipio, y ya desde ahí, pues ya nos vamos a ir haciendo un poco la idea de lo que estamos ante sí. Estamos en la zona de pie de monte de Sierra de Araez, y desde ahí, pues tenemos ya unas grandes vistas hacia toda la zona del valle, del Valle del Ebro, y a partir de ahí, pues iremos remontando este, el barranco que se llama de Aldalos, o barranco de San Julián, para llegar hasta arriba, hasta Cabiz Monteros. Se trata de un barranco, el de San Julián, donde también tenemos una serie de corrales. También, desde el punto de vista del patrimonio histórico-artístico, se encontraban, si es que no se encuentran todavía, una serie de restos de lo que era el antiguo acueducto, el acueducto que llevaba el agua hasta Calahorra, de la época romana, y que lo llevaba desde el contiguo barranco del Sol. Apenas quedan restos de este acueducto, pero bueno, había que hacer una pequeña reseña, porque también, desde el punto de vista histórico, esta zona es bastante llamativa en ese aspecto. Y bueno, seguimos remontando un poquito esta zona de la serranía de la Hez, nos metemos en una especie de robledal, y seguimos avanzando durante cinco kilómetros, monte arriba, hasta llegar al alledo de Vallejo, otra zona, pues eso, que sobre todo en los meses de otoño, pues podemos comprobar toda su diversidad natural, con los cambios de color de la hoja, y así, pues llegamos hasta la zona de arriba de la cumbre, donde hay otra especie de la que hablaremos luego, que son los aerogeneradores. Un parque eólico instalado, pues en toda la zona del cordal de Sierra de la Hez, y que, pues durante la parte de recorrido en la zona de arriba, nos irá acompañando hasta que empecemos otra vez el descenso. Y llegamos hasta, a ver, ¿no?, la vista del Valle de los Iracos... Eso es, llegamos hasta la cumbre, que es Cabiz Monteros, a más de 1.400 metros de altura, es una, bueno, es un, no es una elevación muy, muy exagerada, por eso digo que es una ruta que puede ser factible para todo tipo de públicos, y bueno, la pena es que en la parte de arriba exactamente, no tenemos unas grandes vistas de toda la zona ya del Zidacos, que es el contiguo valle, al que da Sierra de la Hez, pero, pero bueno, ahora, después de que superemos, este, hay un vértice geodésico y una torreta de incendios, continuaremos ya la parte de bajada, otra vez, hacia las ruedas de Ocón, nos encontraremos con otro de las cimas que se llama Cogote Alto. Desde ahí sí que tenemos unas muy buenas vistas ya de toda la zona del Jubera, de todo el valle de Ocón, y pues se da la casualidad en este caso de que tenemos una peculiaridad, que desde ese punto tenemos casi a la misma distancia Logroño y Calahorra, y desde ahí podemos ver ambos municipios, es la verdad que una peculiaridad bastante llamativa. Pues una ruta que nos ha querido traer hoy David está propuesta en la Sierra de la EZ, que sin duda si no lo conocen, yo creo que con la descripción que nos ha hecho David, además, bueno, entran ganas desde luego de recorrerla, aunque has ido señalando muchas cosas, decías que es familiar, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que el nivel de la ruta es medio bajo, el desnivel que vamos a superar son los 500 metros más o menos, y bueno, sobre todo si eso en la zona de bajada la acompañamos con entrar en un paraje que se llama Fuente Patalamora, que es un paraje que no conoce también, ¿qué encontramos ahí? Pues es una zona metida en el alledo de, concretamente, el alledo de Villaya y está compuesta pues por una fuente natural en la que emana agua durante todo el año y además está acompañado como en los casos hemos visto anteriores de una zona recreativa, una zona de, para esparcirnos tranquilamente y pues desde luego que desde el punto de vista de la fotografía también es bastante llamativo. También merece la pena. Y por último también queríamos destacar hoy en el Valle de Ocón las cuestiones que está ocurriendo con el tema del proyecto del parque eólico, ¿verdad? Eso es, pues bueno, la verdad que básicamente ha sido casualidad porque yo la ruta para elegir en este caso había elegido Sierra de la Ed y justo pues durante estas últimas semanas pues ha vuelto a resurgir la problemática de los distintos parques eólicos que se van a disponer no sólo en esta zona del Valle de Ocón sino también en lo que es el Valle del Juvera y un poco más arriba también en el Valle del Zidacos. Entonces, pues bueno, yo creo que sería conveniente un poquito hablar de todo lo que trae consigo este proyecto de parques eólicos sobre todo ya no más bien por la disposición de los que van a ser aerogeneradores sino que ello conlleva también que grande parte del territorio va a ser ocupado por líneas de alta tensión que van a atravesar un paisaje eminentemente rural y sobre todo pues cuando nos referimos al Valle de Ocón nos estamos refiriendo a una zona en la que se encuentra protegida por un tipo de calificación ambiental que es la reserva de la biosfera. Entonces, pues bueno, ahora es cuando ya entra el debate ¿qué queremos? ¿energías renovables? ¿o queremos como quien dice desperdiciar un poquito del paisaje que tenemos en toda esta zona? Entonces, pues claro, ahí está el debate encima de la mesa y lo que pasa pues bueno, pues que ya durante el año pasado un conjunto de vecinos ya pusieron pusieron voz a sus inquietudes y ya pues durante estas últimas semanas como parece que estos proyectos ya están en fase de tramitación pues otra vez estos vecinos pues han puesto a manifestarse y en el caso de este sábado pasado en Galilea hubo ya una una manifestación Sí, eso es para ya consolidarse como plataforma en defensa de todos estos paisajes de la Rioja Oriental. Creo que nos acompaña y nos escucha ya Raúl Mouré de la Plataforma Progreso Sostenible de las Tierras Orientales de la Rioja. Hola Raúl. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Estábamos hablando de esta situación del Valle de Ocón. Sí, bueno, pues nada, primero felicitarnos a todos los riojanos por todo lo que tenemos que tenemos que ponerlo mucho más en valor y segundo sí que efectivamente el sábado pasado parece que estoy un poco bajo parece que el sábado pasado pues nos reunimos constituimos de algún modo la plataforma sostenible de las tierras orientales de la Rioja y bueno la idea era era el unir a toda la población concienciarnos de lo que tenemos en base a todos estos proyectos eólicos que están apareciendo en la zona entonces bueno en principio leímos el manifiesto de la plataforma luego pues valoramos un poco la acción conjunta que queremos realizar en base a responder con las agregaciones y sobre todo pues con la idea de preservar nuestros valles y ver cómo de alguna manera se puede planificar organizar y en fin que exista una ley territorial en este sentido y que pueda pues organizar y sensibilizar un poco y combinar estas infraestructuras con la vida rural que tenemos y con nuestros paisajes y nuestros valles y bueno y con el grupo que tenemos de zona paisajística en la reoja de patrimonio natural que es el que estamos hablando hoy destacando y poniendo en valor claro esa es la cosa nosotros ahí vemos un poco que efectivamente parece que hay una avalancha enorme de infraestructuras van a seguir viniendo es un proceso largo pero era el modo de defendernos de todo esto y bueno tengamos una voz y que seamos un agente más dentro de toda de toda esta negociación y de todo este trámite de cara a la descarbonización hasta el 2050 y en fin esperando un poco pues toda esta esta información y además que bueno que tenemos todos todos derechos sobre todo a que haya transparencia y esa es la idea gracias Raúl Moure por haberte sumado también a esta parte de la tertulia junto a David gracias un saludo bueno pues ahí estaba también pues la defensa del patrimonio que hacían desde esta plataforma que acaba de constituirse y ya por despedir la parte del Valle de Ocón que destacabas que hay una antigua villa de Parpalinas si eso es una villa de época romana que durante los últimos hace ya unos años se llevó a cabo distintas catas arqueológicas que también es visitable y bueno pues que también es uno de los grandes atractivos de todo el Valle de Ocón veíamos imágenes pues de los distintos sitios que tenemos en Ocón que es un valle al que hay que ir es fundamental la apuntamos si no conocemos el Valle de Ocón no conocemos una gran parte de la Rioja y hay que ir porque tenemos aparte del yacimiento de Parpalinas podemos ver el castillo de la Villa de Ocón podemos también ver el museo etnográfico que se encuentra en los molinos en el antiguo Trujal también tenemos las reliquias de San Cosme y San Damián que se guardan en la iglesia de la Villa de Ocón y bueno pues junto a ello pues tenemos una gran cantidad de ermitas para ver durante por todo este por todo este valle y por último destacar la joya de la corona que es el molino de viento donde se realiza la fiesta de la molienda en la época de verano apunte en Valle de Ocón si no lo conocen y si lo conocen pues siempre es una buena excusa volver a repetir y volver a darse un paseo por el Valle de Ocón que como decimos además ahora el tiempo nos va a acompañar David aunque hoy hemos centrado esta parte del programa en el patrimonio natural te invito a que me acompañes a conocer un poquito más de la historia de la que hoy alberga la sede del colegio de los ingenieros de La Rioja y de Aragón hemos estado con Bruno Calleja que nos hace un recorrido histórico vean no se lo pierdan Hoy nos encontramos frente a la Casa del Pozo uno de los lugares más importantes del centro histórico de Logroño dado que conocemos referencias a sus habitantes desde el siglo XVI Hoy en día vemos una edificación del siglo XIX que fue realizada por el arquitecto municipal Don Massimiano Ijonibarra En el proyecto que planteó este arquitecto no se incluía la solanera que fue añadida unos años más tarde Tras varios usos en la actualidad es la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja La fachada principal se encuentra en la Plaza de San Bartolomé pero para acceder a ella tendremos que acudir a la calle Caballerías número 2 Nos encontramos en la planta inferior de la Casa de San Martín del Pozo. Esta estancia es la única parte de la casa del siglo XVI que se ha conservado en pie. Se conforma de dos calados en forma de arco de medio punto realizados en piedra de sillería. Esta estancia fue utilizada para la producción de vino. Nuestra de ello son las dos tuferas que se conservan en uno de sus muros y que permitían la entrada de la uva para la realización del vino. En este espacio se conservan también los dos pozos que dan nombre a la casa. La presencia de dos pozos no era lo habitual en las casas de Logroño de la época, por ello esta casa contó con un gran valor. Muestra de la presencia del agua es que uno de los pozos todavía se conserva en uso, siendo el control del nivel freático del edificio. Nos encontramos en la Sala de Cultura José María López de Varo. En ella, hasta el 31 de marzo, podemos visitar la exposición sobre el libro Cómo hemos cambiado el Logroño de ayer y de hoy, que recoge el Logroño de ayer en 25 imágenes comparadas con el Logroño de hoy. El interior de la casa ha sufrido notables cambios desde la construcción, pero se han conservado unos elementos muy significativos, como son las columnas de hierro, muy similares a las que Don Maximiano planteó para la construcción del Café Iruña de Pamplona. Hoy hemos conocido un importante enclave de la historia de Logroño, como lo fue en el La Casa del Pozo, un lugar que, pese a todos los avatares que le han rodeado, ha sabido mantener su emplazamiento en el centro de la ciudad. Ahora mismo nos encontramos dentro de la solanera, el único elemento que en el proyecto de Maximiano Ijón no aparecía. Este lugar fue utilizado como tendedero y como palomar durante muchos años, y en la actualidad la ciudad de Logroño ha sido reconstruido. Desde él se obtienen unas bonitas vistas de la ciudad de Logroño, con las que hoy despedimos el reportaje. Preciosas las vistas y las imágenes de nuestro compañero Óscar Blanco, que, desde luego, qué cosa más bonita, ¿eh? Pues sí, la verdad es que Bruno es un fenómeno, constituye ya una saga de nuevos historiadores, porque Bruno es insultantemente joven, apenas tiene veintipocos años. Creo que veinte. Sí, veinte en concreto, puede ser por ahí, sí. Y la verdad es que no nos damos cuenta, pero es que detrás de todos estos reportajes, de sus artículos en el periódico, pues hay una gran labor de recoger información, de contrastarla y, sobre todo, divulgarla. Y, desde luego, pues eso, que necesitamos historiadores, necesitamos gente que no sepa transmitir y contar cómo es Logroño, cómo fue. Y otra de las reivindicaciones que hacemos desde Riosa Nuestra, desde luego, es que Logroño necesita un cronista oficial. Y creemos, pues bueno, que en este papel el que encaja, sobradamente, es nuestro gran amigo Fede Sol de Villa, que recientemente se ha recuperado del coronavirus y que durante años y décadas ha venido transmitiendo y sabiéndonos contar toda esta historia de Logroño. Y, desde luego, que es una de las figuras elementales que más ha sabido contagiar logroñesismo. La verdad, que hay que transmitirlo, hay que divulgarlo, porque se nos están marchando muchas figuras y que conocen, desde luego, la historia de los lugares de Logroño y de la Reza General. Se marchan las figuras y se marcha también la historia. Con ellos se va, sin duda, la experiencia y el conocimiento. David, tenemos una cita importante el jueves. Cuéntanos, rápidamente. Eso es. Ya volvemos otra vez a las actividades después de toda esta pandemia, de esta maldita pandemia, a ver si acaba ya. Y, bueno, lo que más nos gusta es hacer actividades. La primera que tenemos este jueves preparada es en el Ateneo, desde las siete y media. Contamos con la doctora en Humanidades, Penélope Ramírez, que nos va a hablar de una figura del arte riojano, Carlos Saenz de Tejada. Y, bueno, pues es una conferencia que va a estar bastante bien, que os invitamos. El aforo es limitado, por supuesto. Y, bueno, pues que entra dentro del conjunto de actividades que vamos a intentar hacer desde Rioxa Nuestra, a partir de ahora, siempre que se nos deje. Y, bueno, pues que también queremos volver también a hacer actividades al aire libre, como veníamos haciendo hasta hace un año, aproximadamente. Ojalá así sea. David Antón, gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima semana. Vamos a hacer una pequeña pausa y, a la vuelta, les vamos a presentar este proyecto, Cocina de Madre. Ya está por aquí Ignacio Echa Presto, para hablarnos del nuevo proyecto de los hermanos Echa Presto. Hasta ahora mismo no se lo pierdan. ¡Gracias por ver el video!